Esta noche nos encontramos con Delirio y Extreme Fly, los luchadores estelares de la arena Artugo Nassi. Como lo platicaba hace mucho tiempo que luchadores de la arena Jalisco venían a buscarlos. Y ahora el hijo del Bucanero Junior viene a buscarlos a los dos. Así es Joss, para ser triste, no sé si vienen a buscarnos a nosotros, pero es un placer para nosotros darnos con quien sea. De la Jalisco, de la Roberto Paz, y para nosotros es un placer demostrarnos que podemos luchar contra gente de esa experiencia y de esas arenas. Como dice mi hermano, creo que no hay que adonarnos que vienen a buscarnos a nosotros. Pero lo que sí hay que recalcar es que la verdad somos los estelares de aquí, somos los que reciben a la gente y por algo no nos traen. Creo que estamos preparados para luchar con cualquiera y que un gusto luchar con los luchadores de la arena Jalisco, de la arena de Roberto Paz y nosotros recibirlo. ¿Qué más que esta lucha se llevó a cabo por parte de un foul que no se vea venir? Sí, fíjate que, como decimos, es un placer que venga con nosotros, pero cuando nos demuestran que nos ganan con fouls, quiere decir que le batallan para podernos ganar, que vamos paso fuerte y firme y aquí estamos presentes. Nos extraña, nos extraña esas mañas del profesor Guerrero Samurai. Es un señor experimentado, pero creo que es su último recurso, lo utilizó por algo y fue porque no pudo ganar bien. ¿Qué presentación sobre el público de Leonardo Duganazzi presentarse con esta imagen de esta película, de la película de eso? ¿Qué significado tiene para ustedes? Pues para nosotros fue algo especial, ¿eh, carnal? Eso nos gustó desde que fuimos y decidimos sacarlos los dos juntos. Sí, de hecho, yo desde la primera película de eso que vi hace como 15 años, creo, y ahora que salió esta nueva, pues obviamente nos tuvimos que sacarlos, podíamos quedar sin sacarlos. La verdad, la idea fue de mi hermano, después fui yo y creo que a la gente les gustó y aquí estamos con esta presentación nueva. Vemos que ustedes se llenan de rivales, uno de ellos semanas atrás lo están buscando y ellos son los exóticos, la máxima y la trajalosa. Oh, este, no hay que menospreciar a ningún rival, pero realmente traemos ahorita un estilo de lucha que tratamos de enfrentarnos a lo más recio, porque pues nosotros lo decimos, tratamos de ser los hermanos más recios de Jalisco. Pero pues si la máxima, la trajalosa, nos quieren poner enfrente, como piedrita las pateamos y nos vamos, ¿sí o no, carnal? Sí, realmente son muñecas, son trapitos, realmente no son batalla para los Strong Bros, especialmente la máxima. Y luego quieren lucha extrema, carnal, ¿realmente lucha extrema? Pues toda la trajalosa puede que sí, pero a la máxima, la verdad son niñas para nosotros, son niñas chiquitas, carnal. Son uno de los equipos que han dado mucho de cara a los Strong Bros, se imaginarían, no sé, más adelante con uno de los equipos que den también mucha fuerza, como lo que fue en su tiempo los Guanatos, bro, o algo más. Fíjate que nosotros tratamos de describir nuestra propia idea, nuestra propia historia, sí nos basamos en gente como los Guanatos, como gente de AAA, pero nosotros tratamos de nuestro trabajo, día a día, entrenar, nosotros nos enfocamos en que nuestro trabajo guste y de ahí para adelante, somos los Strong Bros. Realmente, realmente, nosotros nos esforzamos mucho, creo que el lugar que tenemos ahorita nos lo hemos ganado, va a verse de sangre, sudor, lágrimas, esfuerzos. Realmente nos hemos enfrentado a los mejores, el mejor team de Guadalajara era los Guanatos Bros, ya nos enfrentamos a los Guanatos Bros, nos enfrentamos ahora a la guerrilla, Sniper y Hijo de Bucandero, nos enfrentamos a Ana Roberto Paz, y ahora que mencionas enfrentar a equipos grandes, equipos fuertes, entonces, créeme que en noviembre viene una sorpresa, ¿verdad, carnal? Vamos a enfrentarnos a una pareja muy buena, muy recia, muy extrema, así que espérenlo. Los Strong Bros. tienen un gran futuro para lo que viene en los próximos meses, semanas, años, pues la verdad, muchas felicidades por esta lucha, y lo que han dado en esto en la lucha libre, por diferentes arenas y diferentes lugares. Muchas gracias a ustedes que nos han dado la oportunidad, su espacio, sus cámaras, el último mensaje que les damos, hemos ido a la Roberto Paz, un evento, nos encontramos a dos carnales muy fuertes allá, Demencia y Dark Pine, señores, pronto, pronto nos vamos por allá, porque esa cuenta no se queda pendiente. Así es, y esa lucha que les damos a la Roberto Paz les gustó, y si ustedes se quedaban bien con la revancha, espérenla muy pronto, porque pronto la van a ver. Gracias. Señores, somos los hermanos Marios de Jalisco, y si no saben quiénes somos, diles, carnal. Ahora lo van a saber, bro. Vamos. Gracias. Gracias. Lucha, join mis amigos, we're gonna beat ya, like to you on a swim, gonna teach ya.